Hablando de premios, fíjense que anoche se llevaron a cabo los premios soberanos allá en República Dominicana. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver lo que nos preparó Moisés Salcé? Hola, ¿qué tal amigos? Moisés Salcé con ustedes desde la República Dominicana. Anoche fue premio soberano, 35 años de esta premiación, con grandes estrellas internacionales como Bad Bunny, Cani García, Gilberto Santa Rosa y también otros dominicanos que nos enorgullece. Vamos a ver a continuación, hablamos en la alfombra roja con las estrellas de travesuras, de política, de religión y mucho más. Vean lo que les preparé. En la alfombra roja de premio soberano hubo de todo y para todos, desde disfraces, buenos vestidos y muchas estrellas. Y los famosos no dudaron en confesarse ante las cámaras de Despierta América sus travesuras y mucho más. Bueno, que en mi sector había 20 hogares y yo no podía entrar ninguno. Me tenían la entrada prohibida desde afuera. Para mí es un placer poder colaborar con la gente del patio. El alfa se ha ganado lo que tiene, el alfa ha trabajado duro, lleva años dándole y todo el mérito. Él me ha ayudado a mí, yo le he ayudado a él. Y nada, esto se trata de la música, de hacer cosas del corazón para que sean grandes como ha pasado con la colaboración. Claro que sí, claro que sí. Siempre lo quise, lo desee y trabajé por él y aquí estamos gozando. Dios me los bendiga. Pues mira, yo me acuerdo que cuando yo no me gustaba mucho comer, iba a correr, a jugar afuera y mi mamá me dice, bueno, tienes que comer antes. Y cogí, eché toda la comida en los zapatos de mi mamá, le dañé todos los zapatos, se enteró al día siguiente, no salí de mi casa por un mes. Cuando estaba en primer curso, en la fila, subiendo la bandera, le levanté la falda a la maestra. Y mi papá era el director de la escuela y me dio con el mismo lazo de la bandera. Un beso desde la República Dominicana para todos, la gente de Despierta América, lo quiero mucho. Ojalá y podáis un día por allá a compartir ahí con todos ustedes. He hecho tantas travesuras que la más grande no sé cuál puede ser, pero he hecho muchas travesuras. Bueno, yo le robaba la mula a mi abuelo y no podía ir el hombre al campo porque yo me la llevaba la mula. Despierta América. Y me encantaba ir al supermercado de las tiendas y esconderme dentro de los raques y escuchar a mi mamá gritando por mí. Y no salía hasta el último minuto y después me daba mis pellizcones, pero bueno. Desde República Dominicana hoy tengo el placer y el gusto de mandar un mensaje, pero con toda la gente de Venezuela, así mismo en mi país, así mismo a todas las personas que viven esclavizadas de alguna u otra manera, en la mente, en el corazón y en el espíritu. Así que les agradezco que me permitan seguir enviando este mensaje. Gente de Despierta América, les quiero, les bendigo y siempre gracias por abrirme las puertas. El bachatero Anthony Santos se llevó el máximo galardón de la noche, el gran soberano, y con él conversamos en exclusiva. Bueno, me sentiría muy especial para mí. Un soberano significaría 30 años de mi carrera. Bueno, que hay que seguir hacia adelante, sin mirar atrás, siempre con la frente en alto. Amigos, nos divertimos muchísimo en esta gala de premios soberanos. Me despido desde la República Dominicana para Despierta América, Moisés Salcé. Gracias, Moisés. Y nosotros obviamente queremos felicitar a Clarisa Molina, quien se llevó el galardón a comunicadora dominicana destacada en el extranjero. Y también la película Qué León, que es en donde participa precisamente ella, y se llevó un premio soberano. Así que felicidades a ella. Es una niña muy trabajadora, muy linda, así que nos viene de alegría verla, que sigue cumpliendo éxitos. Estras bellezas latinas. Todas, ¿verdad?